Música Hey hola que tal amigos de youtube Aquí su camarada MinTunTun señores Están viéndoles un video mas de plantas Ven sus zombies señores Y ahorita vamos a jugar el tipo de modalidad Jardines y cementerios Así es que vamos a buscar una partida A ver que tal va Go 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 Vamos a ver que tal señores Que tal les ha parecido este juego Yo apenas soy de rango 10 Ah por ahi les tengo preparado otro video Sobre las habilidades de los De los como se llama De las plantas Ya tengo todas desbloqueadas Acuerdan que subí uno y estaba Yo tonto lo subí así Y no me di cuenta que estaba Uy no se puede venir a la sesión Buscar partida de nuevo No pude conseguir todas las habilidades Pero ahorita ya las tengo señores Así es que preparense que se las voy a traer Uy Joder Que esta hablando un niño Oigan oigan Jaja Y que tal se le han estado Orillas Driftwood Orillas Driftwood de noche Ay wey Intentan destruirla para impedir las plantas Dice Intentan Los zombies intentan destruirla Podrían impedirlo las plantas Claro que si Estas con Minto en todo Si no busco amigos Concha de tu madre Lo que esta cabrón Hay un girasol En forma de Ah yo tengo Yo soy soldado La ruina va a empezar Oh ok Esto es lo mismo Como los demás Ajaja Aquí como se abre la puerta Ok A huevo Vamos señores a capturar A capturar Vamos Voy volando Huevo Cálmate chamaguito Cálmate A uno A uno A un A un A un A un Vamos a capturar Señores Dale pinche Uy Cuidado Cuidado Huevo Mate a uno Mate a uno Mate a uno Señores Ay wey Me mataron No mames Vamos a capturar Señores Vamos a capturar Uy Pinche Te están reviviendo Te están reviviendo Joder Lo han matado A ver Ve a reaparecer Ahora Vamos a capturar Señores Tenemos que capturar Toda esa madre De nuevo Vámonos Oh No sé de nosotros Que pendejo Vámonos Oh yeah Eso es Eso es todo Eso es todo Arrrianme 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 Gracias Graz Aquí hay todo Aguas 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 Cuidado, hay que buscar a los demás Creo que ya ganamos, creo que ya ganamos Ese es de nosotros Vamos a buscar el que sigue Este está chido, o sea, si juegas en equipo Estaría chido como jugarlo No sé si se puede jugar así Cuidado Cuidado señores, cuidado Yo lo ruivo, yo lo ruivo, yo lo ruivo Ay, ya se fue, wey No mames, es tan chida esta modalidad Tenemos que ir a capturar Cuidado, cuidado, cuidado Huevo Órale puto, no el arma es de pedo Estoy pegándole 25 golpes, wey, que pedo Chingada madre Me mataron, ese mero me mataron Y lo maté Qué cosas, ¿no? Qué cosas tiene la vida Revívame, culeros No Quiero reaparecer Vámonos, nueva habilidad Ajíjola chingada Es como un cuete, eh Tengo una nueva habilidad Vamos, 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 vamos Volando Típico que el de nuestro equipo No se mueve Vamos, cabrón Muévete No manches Si no vamos a perder Ya está un hombre caído Revive, papi Revive este Vamos Vamos, vamos, vamos Revivelo, revivelo Qué pedo, wey Era dispararle a aquel, wey No, a mí Revivelo, revivelo, revivelo Me comió No mames Este cabrón me comió Señores Qué pedo No mames Y el chamaquito No se cae a la chingada Reaparecer ahora Vuela Ese wey Ah, ese wey está todo blanco Está chido su color O así será el normal O qué pedo Pero vamos, señores Vamos, tenemos que capturar Nos falta un minuto y medio Si no vamos a perder No Joder 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 A huevo Conseguir 25 impactos No mames Revive, revive Me mató con un frijolito Chingada madre No puedo creerlo Revive ¿Dónde está mi equipo? No Soy un zombie Revive Llévame, por favor Ya, ni modo Voy a tener que reaparecer yo Porque si no Jujuu Llévame, llévame Vamos, zombies Vamos Estamos capturando ¿Ya vieron? Pasa 55 53 No Qué pedo con ese wey Reparece a me Ay, wey Viste que era la planta Wey Qué pendejo Yo pensé que era una planta Wey Yo la vi veniendo atrás de mí Wey No mames Qué tonto estoy, señores Qué tonto estoy Me cae de mal A huevo Ya estamos aquí Muere, hijo de puta A huevo Vamos a capturar Vamos a capturar, señores Ahí wey Revívenlo 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 Ay, por favor Qué puede Qué puede Qué puede Qué puede Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si lo logramos No Jolín Jolín Ya somos Ya somos zombies Ahora Bueno, fuimos zombies Esta vez Es la primera vez Que juego con un zombie Así es que Adelante Vamos a ver Vamos a ver Se llamaba Jardines y Cementerios Así es que Yofumimintuntun Espero que se hagan divertido Nos vemos hasta la próxima, señores Y les voy a traer más adelante Derrota por Bueno Es que hay clásico Derrota por equipos Y derrota por equipos normales No sé cuál sea la Dice No se permiten mejoras Personaciones Ni personajes Oh, ok Ya vi la diferencia Entonces vamos a traerle Una derrota por equipos Más adelante, señores Así es que yo fui Mintuntun Me despido Espero que haya sido de su agrado Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao